Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Agnac no su cautivo al público. Salió a la palestra con su nueva serie, pero salió con tal noticia que nos dejó a ambos contentos y sorprendidos. Fue elegida como la cara global de la marca de cosméticos de renombre mundial Vivien Sabo. Vivien Sabo tomó una decisión muy diferente, y eligió por primera vez a un actor turco para un anuncio de maquillaje. No hay anuncios ni proyectos previos para hombres en este campo en Turquía. Pero se ha hecho tal comercial que no nos queda más que felicitaciones. Esta colaboración reforzará aún más la influencia y popularidad de Agnac no su, uno de los nombres más importantes del mundo de la moda, en el ámbito internacional. Agnac no su, quien representará los valores de la marca Vivien Sabo, combinará los conceptos de elegancia, elegancia y belleza con los productos de la marca. La postura carismática del actor y su impresionante actuación en el escenario contribuirán a que la marca llegue a su público objetivo joven y dinámico. Con esta colaboración, el nombre de Agnac no su ahora se mencionará con frecuencia no sólo en su carrera como actor, sino también en el mundo de la moda y la belleza. El reconocimiento mundial de Vivien Sabo como marca se fortalecerá aún más al asociar a un hombre como Agnac no su con la marca, y la presencia de la marca en el mercado internacional se expandirá aún más. Que Agnac no su se convierta en la cara mundial de Vivien Sabo puede considerarse un paso importante que demuestra que los actores turcos también pueden participar con éxito en el ámbito internacional. Esta cooperación puede considerarse un avance que aumentará el prestigio y la influencia de la industria de la actuación turca en el ámbito internacional. En un anuncio rodado en Marrakech, el actor turco Agnac no su estuvo acompañado por una famosa modelo española. Estas imágenes de la película despertaron un gran interés entre los espectadores y recibieron una amplia cobertura en las redes sociales. Además del reconocimiento internacional de Agnac no su, la presencia de la modelo española también aumentó el impacto del anuncio. La combinación de ambos hizo que el anuncio fuera aún más llamativo y llamativo. Combinado con la atmósfera exótica de Marrakech, este dúo añadió elegancia y encanto al comercial. La unión de estos nombres, que cuentan con una gran base de seguidores tanto en Turquía como en España, se consideró un paso importante hacia el fortalecimiento de la presencia de la marca en el mercado internacional. El anuncio proporcionó una experiencia visual satisfactoria, no sólo promocionando el producto sino también introduciendo a los espectadores en la fascinante atmósfera de Marrakech. Las llamativas actuaciones tanto de Agnac no su como de la modelo española reforzaron el éxito del anuncio. Parece que los detalles sobre este comercial se hablarán en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Se estima que esta colaboración tendrá efectos a largo plazo, con su contribución a la carrera internacional del actor Agnac no su, y al creciente reconocimiento del modelo español en Turquía. Agnac no su ha actuado con éxito en varios papeles en series de televisión y películas en Turquía. Se ganó el amor del público, especialmente con el personaje de Miran, que interpretó en la serie de televisión con Gergay. Este papel fue uno de los puntos de inflexión en su carrera y le valió reconocimiento internacional. Agnac no su, que ha traspasado las fronteras de Turquía con su exitosa actuación, también se ha convertido en un nombre que llama la atención en las plataformas internacionales. Tiene una base de fans en todo el mundo con su estilo y talento únicos. El mundo de la revista sigue de cerca tanto la carrera profesional como la vida personal de Agnac no su. Los nuevos proyectos, relaciones y publicaciones en las redes sociales del actor atraen mucha atención y son de interés periodístico. Especialmente su interacción en las plataformas de redes sociales, y su número de seguidores muestran cuán amplia es su popularidad. Agnac no su, una de las estrellas en ascenso de la industria publicitaria y televisiva turca, llama la atención por su talento y carisma. Agnac no su, que saltó a la fama tanto por su actuación en proyectos de series de televisión como por su éxito en comerciales, ganó una amplia base de seguidores en poco tiempo. Además de proyectos de series de televisión, Agnac no su también apareció en campañas publicitarias de varias marcas. Con su exitosa actuación en comerciales, se convirtió en uno de los rostros preferidos por las marcas. Agnac no su, que atrajo la atención tanto de los jóvenes como de un amplio público, también se hizo un nombre en el mundo de la publicidad. Creo que este comercial fue el que más nos gustó de estos proyectos, daba tal atmósfera que se sentía tanto la brisa española como la brisa turca, el comercial era como sacado de una escena de película. El ascenso de Agnac no su se ha convertido en un fenómeno notable en la industria cinematográfica y de series de televisión de Turquía. Estar en las pantallas con su talento único, y su característica fascinante lo ha hecho destacar entre sus competidores. Sin embargo, es bastante natural que todo jugador de éxito también tenga sentimientos de celos. Los celos por el éxito de Agnac no su también se pueden ver entre otros actores. Esto ocurre a menudo debido a la naturaleza de la competencia. La competencia es común, especialmente entre actores que participan en proyectos similares o están nominados para los mismos roles. Algunos jugadores pueden percibir el éxito de Agnac no su como un factor que eclipsa su propio éxito, y esto puede generar sentimientos de celos. En el mundo de la prensa sensacionalista, esos celos y rivalidades a menudo pueden ser foco de especulación. Sin embargo, en general no se prefiere expresar abiertamente estos sentimientos en los círculos profesionales. Sin embargo, la prensa y las publicaciones sensacionalistas pueden plantear constantemente estos temas y aumentar la especulación. Como resultado, se puede pensar que existen celos y competencia en torno a un jugador exitoso como Agnac no su, pero es importante tener en cuenta que esta situación generalmente se maneja dentro del marco del profesionalismo, y no crea una atmósfera negativa que se refleje en las masas. Se ve tan genial y carismático que se ha vuelto celoso y envidioso con su último proyecto. Es un trabajo muy exitoso. Esperamos que continúe. ¿No sería genial si los productores inspirados por esta escena la convirtieran en una película o serie de televisión? Como nuestro canal, quedamos muy impresionados. Por supuesto, el talento del guapo actor es indiscutible, pero las producciones con escenas tan exóticas le sientan muy bien. De todos modos, Arcade tenía una atmósfera y música similares. Creo que me gusta y me gusta más Agnac no su en las series de televisión y históricas locales. Creo que este es su trabajo, y es su trabajo en el que tiene mucho éxito. Que bien lucieron en la modelo española, su armonía entre sí, sus estilos y looks nos impresionaron mucho, ese era el propósito del anuncio, es una producción que logró el objetivo de impresionar con sus looks. Pero mientras veíamos este anuncio, nos olvidamos que esto es un anuncio, literalmente te dije que te repongas, que el éxito, el amor te acompañen y espero que no nos prives de verte en las pantallas. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un vídeo en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.